buenos días buenas tardes buenas noches a todos en este vídeo de lo que vamos a hablar es de una nota que escribía en la revista caras que se llama nosotros vosotros y el celu haciendo un juego de palabras porque me gusta es como la parte divertida de escribir bueno vamos al punto esta nota trata específicamente sobre la importancia que tiene en cierto periodo del desarrollo acompañar a los chicos en esas etapas en las que no están con los pares ustedes piensen que entre diciembre más o menos enero o febrero que arrancan las clases con fechas más o menos hay todo un periodo de tiempo en el que los chicos no están con sus amiguitos no están aprendiendo no están nutriéndose de eso que el espejo les da entonces tienden obviamente por la tecnología por la velocidad de hoy en día y por todo lo que está pasando a recluirse bastante en lo que es los dispositivos mirar dibujitos todo el día mirar cosas todo el día y además no sabemos ni siquiera que pueden llegar a mirar eso también tenganlo en cuenta independientemente de que se puedan ir o no se pueden ir de vacaciones sabemos que hoy en día y desde que existe la señal en todas las playas y montañas del universo los chicos están todo el tiempo con el celular encima y ojo que nosotros también hagamos un poco de mea culpa bueno en la nota yo me refiero mucho a algo de que yo estoy solo vos estás solo él está solo podemos estar inclusive acompañados en un bar en una plaza en la playa comiendo medialunas ahí acá sí lo puedo decir en atalaya podemos estar en la en la ruta 2 muy felices pero cada vez parece menos importante dónde y con quién estemos es más el protagonismo realmente es de celular de hecho quizás estás haciendo eso mismo viendo este vídeo mientras estás con una persona enfrente en lugar de charlar con ella bueno si estás haciendo eso mira el vídeo después por lo menos comentarlo así a ver un debate y volvemos al lazo social o no abandonamos tanto el lazo social entonces bueno les decía el protagonismo del celular están ahí los libros totalmente entristecidos en el cajón es como que ya no armamos más es a las listas de temas que armábamos antes para escuchar cuando teníamos pasa cassette hay un montón de cosas que hicimos como papá o como mamá estás viendo vos sabés de qué estoy hablando hay un montón de cosas que desaparecieron hay un montón de rituales que están desapareciendo los rituales como dice el principito son necesarios entonces todo esto de armar la valija de ir sacando fotos que después se revelaban esto de escuchar música porque armábamos a ver qué vamos a escuchar durante todas las horas de viaje suponiendo que estamos yendo en un auto empezó a ser este reemplazado todo por por cada cual con sus auriculares por las aplicaciones de música entonces ya es como que disfrutar de la ventanilla abierta del viento en la cara todo eso ya empezó a desaparecer estamos todos sentados en silencio mientras compartimos memes con otra gente cuando en realidad podríamos estar hablando con la persona que tenemos a medio metro de distancia entonces yo digo no acá en la nota alguien puede pensar en los niños porque ellos están en plena construcción de su cabecita de la personalidad de la creación de la creación de vínculos de aprender a vincularse y están como respirando una época en la que ya el juego espontáneo el juego simbólico el estar aunque sea peleándose con el hermanito en el asiento de atrás del auto empezó a quedar cada vez más en el olvido los chicos ya no preguntan tanto no digo todos pero está empezando a pasar y esos pensamientos inocentes esas cosas que antes se prestaban mucho más a que suceden porque los chicos tenían momentos de aburrimiento están empezando a desaparecer entonces claro ellos llegan a un mundo desconocido tienen que integrar estímulos ellos para poder desarrollar recursos contra la ansiedad contra los miedos tolerar las esperas un viaje de cinco o seis horas y si no desarrollan esto durante todo el año con la ayuda también del grupo digamos de socialización primaria que es la casa además del cole no se va a configurar digamos todo lo que se tiene que configurar para que se inaugure la pensamiento el mundo de las preguntas tolerar las esperas y el aburrimiento es el disparador más potente para inaugurar la cabecita y todo eso que hace que los chicos piensen articulen desarrollen y lleguen quizás después de unas vacaciones al segundo ciclo lectivo al tercero al ciclo próximo con muchas más herramientas de cómo terminaron no es no existen las vacaciones en la cabeza de una criatura entonces estas vacaciones quizás puedan ser una oportunidad para que reforcemos ese placer en compartir enseñándoles digamos a interiorizar lo que favorece la salud mental y la capacidad de disfrutar no por ejemplo los chicos que reciben tratamiento en la escuela que reciben acompañamiento terapéutico apoyo a la integración escolar maestro de apoyo a la integración o integración a secas digamos no solamente reciben ayuda para alcanzar los objetivos académicos y esto es algo de lo que he hablado y de lo que he escrito en el libro mío de de clínica de diagnóstico en la niñez y en la infancia de la importancia que tiene todo lo que es el apuntalamiento en lo cognitivo en lo conductual y en lo emocional o sea todos los que reciben acompañamiento terapéutico si bien son chicos que bueno hoy en día la legislación las normas de acá las resoluciones exigen que tengan certificado único de discapacidad para que puedan tener esto en la escuela más allá de que reciban este acompañamiento terapéutico porque lo necesitan no podemos decir que en realidad los demás no lo necesiten quizás no en ese encuadre no todos los días cuatro horas yendo de lunes a viernes con un profesional de la salud pero ese apuntalamiento que reciben de parte de profesionales especializados y que apuntan a ese empujoncito para que se inserten y negocien con las reglas y los límites que representa el espacio escolar no es privativo de quienes presentan alguna condición todos los chicos necesitan cierto apuntalamiento de sus cuidadores digo cuidadores porque bueno no todos los chicos tienen papá tienen mamá hay chicos que bueno tienen simplemente cuidadores que son los adultos referentes y los que están acompañando el proceso de crecimiento entonces en estos meses sin cole hay que acompañar hay que estar presentes hay que contribuir digamos a la construcción más armoniosa de las emociones que al fin y al cabo las emociones son lo que siempre termina siendo rector en todas las demás áreas sin las emociones ordenadas no funciona nada de todo el resto entonces yo te digo algo si estás mirando este vídeo él está ahí es momento de que suelte la tablet vamos soltando el celu vamos dejando de jugar ese jueguito repetidamente casi estereotipadamente y yo te diría que lo lleves a mirar el mundo que no significa salir a la calle no necesita no se necesita plata no se necesita nada se necesita simplemente ir a dar una vuelta jugar un rato decirle que te cuente a qué está jugando decirle que está viendo simula que no sabes hacer una tablet hay un montón de técnicas pero yo les voy a decir una cosa ningún chico puede crecer y desarrollarse si se queda arrinconado mirando una pantalla toda su infancia y ningún adulto puede ser un verdadero referente de un chico si no se pone un poquito como anfitrión de todo ese mundo a presentar como decía winnicott la presentación de objetos vieron que winnicott habla de de la madre suficientemente buena de lo que tiene que hacer una madre del handling del holding bueno una de las cosas es la presentación de los objetos del mundo si ustedes no le ponen brillo a las cosas él no lo va a poder ver entonces hay un mundo increíble lleno de cosas mucho más divertidas que estar mirando a través de una pantalla y no va a ser posible que ese chico las conozca si vos que sos el adulto no te presentas como el anfitrión de ese lugar maravilloso que el chico tiene frente a sus ojos pero bueno necesita de tus ojos para poder verlos así que bueno de esto trata la nota de esta es la temática de todo lo que enseñamos y deben encontrar seguramente vídeos acá sobre integración escolar sobre inclusión educativa y sobre cómo se trabaja en la infancia pero bueno nada no quería dejar de comentarles esto no quería dejar de ampliar la nota y bueno les pido por favor que si pueden agarren la campanita se suscriban al canal porque voy a empezar a subir vídeos más seguidos y que me sigan en todas las redes sociales porque voy distribuyendo ahí por todos lados cada cosita de acuerdo al estilo comunicacional de cada red social no acá en youtube van a encontrar muchos más vídeos académicos vamos a encontrar muchas más este cueste clases o cuestiones largas para el que quiera poner play quedarse mirando y en las otras redes ustedes van a encontrar cosas de las tendencias del momento o van a encontrar en instagram anuncios y avances ahí está todo en realidad sobre todo lo que va pasando así que bueno suscríbanse al canal para los que les interesa la temática de salud y para todos los demás tienen las otras redes en donde no es tan académico no se habla tanto o me ponen una cinta en la boca y no hablo tanto pero pueden escuchar aunque sea un poquito de lo que quizás les interesa les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo